Una seriedad de un serial killer No pongo mi peli en alquiler Solo dejo que respires vida Un viaje de ida en espiral Que expira al final Pero el sufrimiento inspira Me conformo con mirar la vida Con evitar comida Mi copa más da igual si la ropa combina Grabando sin cabina Dando más de la mitad Siendo rap por amistad Bien metida no es mentira Viaje hacia la teidad Desde ida Hombreito supera la realidad Y hoy en día ya Demasiadas paranoias Como para no odiar Te cuesta olvidar Conviértelo en parodia Por cada arcado de memoria Sentía que me moría Entre el mareo y mil historias En teoría Ahora me sobra material Para probar esta materia Samples y baterías esotéricas Eso te dedicas Son puras porquerías Porquería Intentar cambiar el mundo con poesía No es para cualquiera fiera Ni aunque fueras un rey en su trono Pa' mis ojos otro mono de feria Llámale furia o euforia Lo que importa es que salga pa' fuera Incrementando fema y felas En el nombre de la flia y de la vita Vela Gracias por darme alas Y a la vez quitármelas Puedo pintártela con acuarela Y colores alegres Cosa que no se ve por estos clares tan tenues El hombre es cobarde Por soportar su hambre No animarse al cambio de costumbres No hay luz que alumbre al final del túnel Convierto los fiendes El lunes no rinde pero nos une Sube el volumen a fulmen Disfruten a pleno, beban y fumen Hasta quedar conformes La fama no es perfume Pa' mis flores Quizás para las tuchas Así que no te enfermes Deja Observa las estrellas Mirando detalladamente Que aunque parezcan diamantes Nadie las comprende La vida es un constante error Causante de miseria y de terror Pero hay que aprender, my friend Hay que aprender De toda esa mierda se aprende Por ende, nada me sorprende Gana o perder Da igual mamá Tu nene se hizo grande Ya tiene edad para entender De que depende A decir verdad Por otro lado sigo siendo un péndex Sin expedientes excelentes Varias cosas pendientes Y un enorme espacio entre los dientes Hoy vivo mis 20 también Cambié de ambiente Dejando las alergias Sintiendo alegría en el vientre Correntes de lágrimas se vierten dentro Mientras el resto de los niños se divierten Arranco el picaporte Con ansias y aprender más Reír es un deporte en el que todos pierden Nosotros somos quienes deben remediarlo Y si el límite es el cielo Hay que alcanzarlo No basta solo con mirarlo Como si fuera algo imposible Salir a buscarlo Por eso escaló en escasos intervalos de valor Hipérboles volátiles De satélites sin sol en vilo Sol es mío Ojalá fueran insomnios y somíferos Pero somos mamíferos feroces Sacando voces lo fructífero Más firme bro Convierto el infinito en algo efímero Asúmelo Nos estamos partiendo el número por números Es un error común para el mundo de hoy seguro No hay mal que dure dice quien se curó Pero en donde está esa cura y está el curro Pregunto ¿A quién se le ocurrió ese martirio? De cambiar el amor puro por espejitos de vidrio Amigo La vida es un delirio No da para tomársela en serio No importa si alguien tirió Sobrevive el imperio El mismo que te parió Y el mérito vendrá cuando conozca tu espíritu Una historia ancestral Una historia antiquísima Clavada, enraizada en lo más profundo de las tradiciones japonesas En este periodo Tanto los hombres como los corazones están enfermos Incluso poseyendo el mayor de los poderes En una época como esta En la que los días pasan atravesando la muerte No podrías detener los hechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!